Sí, realmente por suerte pudimos ganar, que era el primer objetivo, después por supuesto que teníamos muchas cosas para corregir, no tuvimos una buena tarde, un buen partido, pero los tres puntos por lo menos quedaron en casa. Es decir, un primer tiempo según pude escuchar, que fue, digamos, por ahí la visita hizo un poco mejor las cosas. Sí, sí, realmente nosotros, hay que ser autocríticos, no tuvimos un buen partido, lo terminamos ganando por resto físico y ellos hicieron un buen partido, tácticamente ellos se pararon bien en la cancha y a nosotros nos costó, del primer minuto, poder encontrar juego, poder encontrar situaciones y yo creo que ellos hicieron lo suyo y por suerte en segundo tiempo abrimos el marcador nosotros, que fue la única chance que tuvimos. Guillermo, desde tu punto de vista, bueno, vos estás en el arco, alcanzás a ver, ves todos, ¿a qué se debe, crees vos, que no pudieron poner un buen juego ayer en la cancha? Sí, hay muchos factores por ahí que hay que seguir laburando, esto recién empieza, por ahí tuvimos, por el tema del tiempo, pocos amistosos, llegamos justo, muy jugados con el tema del provincial, sabíamos que iba a ser así, pero no es una excusa, después también el tema del calor, ayer se hizo bravo jugar para los dos equipos y en la semana, por supuesto, tenemos que seguir corrigiendo, y es más lindo seguir corrigiendo cuando uno gana que cuando uno va perdiendo, así que por suerte se ganó y eso es lo bueno que se puede seguir corrigiendo en la semana. Seguramente en la semana, como decía, el Tota pondrá, y bueno, quizás ustedes se podrán tranquilizar, porque también hay que olvidarse que es casi una defensa totalmente renovada, ¿no? Exactamente, exactamente, pero ahí este año se arrancó prácticamente de cero con el tema de la parte defensiva, eso lleva, por supuesto, muchos partidos para que los chicos agarren confianza, acomodarse de vuelta el mismo sistema del año pasado, no es fácil, pero se puede, se puede, laburando mucho yo creo que se van a conseguir las cosas y el objetivo nuestro. Hay que ensamblar seguramente el equipo, desde tu punto de vista, bueno, ¿son equipos totalmente difíciles teniendo en cuenta que vienen de otra liga? Sí, sí, lo más difícil es que por ahí con nosotros no conocemos los rivales, esa es la gran diferencia por ahí que uno no conoce con quién se va a enfrentar, más allá de algunos nombres, pero no los hemos visto jugar nunca, ese por ahí es lo que nos puede llegar a costar, por ahí de visitante, las canchas por ahí tampoco ayudan a hacer nuestro juego como lo hacemos acá en la liga, pero nosotros la diferencia la tenemos que hacer de local y por ahí eso es lo que más tenemos que hacernos fuerte. Guille, bueno, volviste este año a usar la casaca celeste con el Nuro, ¿cómo te encontrás? Muy bien, muy bien, la verdad que pude hacer una muy buena pretemporada con Ángel, el año pasado también, gracias a luego, en molde pude terminar bien también, por sobre todo físicamente y eso es lo importante para uno, venir a sumar el club del cual uno siempre quiere estar y así que muy contento por estar defendiendo estos colores. Y el domingo, bueno, la tercera fecha ya se enfrentan al campeón del año anterior. Sí, sí, es un partido también que va a ser muy duro, ellos prácticamente en la zona estamos todos ahí medio parejitos, el que gane el domingo por ahí va a ser quien tenga la chance de pelear por los dos puestos de ascenso, por los dos puestos a los play-offs, así que vamos a saber que tener que salir del minuto cero a imponer nuestros juegos y tratar de mejorar y como es, y en nuestro juego hacerlo fuerte local, porque es lo que realmente lo tenemos que hacer.